Hola, soy Eder Banderán y nos va a estar acompañando en los news de eModa. Save the Day. Llega del 24 al 27 de septiembre Big Capital, una feria de moda, música y gastronomía que busca resaltar los valores de la capital. Vean todos los detalles a través de nuestro oficial. EModa estuvo en Ibagué, Maquila y Moda, en donde hubo importantes diseñadores como Lanzagar, Ketitinoko y Guía de Colombia. Esperen estos desfiles especiales en esta feria de moda, textil y comercial, que busca convertirse en una de las más importantes del centro del país. La firma de lujo Hermes, conocida por su trabajo con el cuero, la marroquinería y el diseño, se envió a Apple para crear un reloj, que sin duda se va a convertir en uno de los más vendidos en esta temporada otoño-invierno. Ya está en nuestro portal web New York Fashion Week en contraste, un artículo que sintetiza todo lo que ocurrirá en una de las ferias más importantes del mundo. No olviden leerla. Mi nombre es Paula Peña, soy la directora del Bogotá Fashion Week y gracias a EModa por invitarnos a esta entrevista. EModa estuvo en el lanzamiento de Bogotá Fashion Week, donde estuvimos hablando con organizadores y algunos de los diseñadores que estarán en la feria, que va del 5 al 10 de octubre. Y no olviden, síganos a través de las redes sociales como Canal Box. Realmente El Dorado es un icono de ciudad y qué mejor escenario para Bogotá para una semana de la moda. Nunca se ha hecho una semana de la moda en un aeropuerto, es algo súper innovador. Entonces qué chévere experimentar aquí, que la gente, que el viajero vea lo que está pasando en Bogotá. Yo saludo a EModa al magazine del canal y les deseo lo mejor, la moda vende, la moda es todo.